Es sincero lo que haga al Señor, es sincero lo que haga al Señor. Primeramente, tiempo de cuaresma es tiempo de preparación para la Semana Santa, donde celebramos los misterios centrales de la vida cristiana, que son la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica, que es tiempo de cuaresma, pide tres requisitos, que es la oración, el ayuno y también la limosna. En la oración, este año estamos pidiendo por la paz en Ucrania, debido a que los conflictos han crecido por la invasión de Rusia. Nuestro Papa ha pedido que este año hagamos mucha oración en este miércoles de ceniza. Luego también pide el ayuno, el ayuno o abstinencia, es controlar, controlar el hablar mal de los demás, no criticar, no meternos en vidas ajenas. Y luego también la limosna que pide la Iglesia, no solamente para la Iglesia Católica, sino para los hermanos necesitados, que es fundamentalmente la caridad. Hoy la Iglesia pide siempre que hagamos el bien, sin cansarnos, hacer el bien a todas las personas, especialmente a aquellos que nos han ofendido. Sobre estos tiempos, que van a recibir la ceniza, para que llegues a las prácticas cuaresmanes, lleguen a celebrar con el corazón duro el misterio pascuario de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, este año pensamos ya ir superando esto de la pandemia. Agradezco al pueblo católico de Girón, que desde el mes de octubre hemos estado incentivando a que nos vacunemos, hemos estado pidiendo incluso para las fiestas de la señora de Girón el carnet de vacunación, esto ha ayudado mucho, ya que en nuestro cantón no ha habido muchos contagios, pero ahora, como vemos, con el COE nacional ha dejado ya un poco libre, que podamos ya tener el aforo casi total, y eso implica entonces en todas las comunidades, tanto en el centro tendremos todas las ceremonias de la Semana Santa. Y también vayamos superando este miedo, pero también debemos cuidarnos, ya que esta pandemia seguirá, no sé hasta cuándo, y también nosotros como católicos debemos seguir orando y afrontando esta realidad. Estamos con los jóvenes ya preparando, incluso la pasión del Señor es significada, pensamos hacer la proción, también tendremos aquí el monumento, el descendimiento, la proción con el sepulcro de Cristo, toda la ceremonia de la Semana Santa, ya hemos hecho la programación respectiva con las comunidades, con los agentes de pastoral, estaremos presentando ya un tríptico, donde estará todo el calendario de la Semana Santa. Pensamos, pues, que esta Semana Santa casi va a ser normal.